Hoy te traigo un tutorial súper sencillo para explicarte cómo puedes cambiar el color a tus fotografías, ya sea bien tus fondos, cambiar el color de una prenda, cambiar incluso el tono de tu piel utilizando una herramienta que nos ofrece Lightroom, tanto en nuestros móviles como en nuestros equipos portátiles para poder facilitarnos el cambio de colores de una forma muy sencilla. ¡Hola y bienvenidos! Yo soy Fernando Teo y hoy os traigo un tutorial para explicaros cómo cambiar el color a vuestras fotografías de forma selectiva. Es decir, seleccionaremos un color y asignaremos otro color para reemplazar justamente esas tonalidades. Vais a ver que es muy sencillo. Para ello vamos a utilizar la herramienta de HSL que incorpora Lightroom. HSL es el acrónimo de Hue, Saturation and Luminance y vais a ver que es una herramienta súper sencillo. súper sencilla que nos va a permitir darle a nuestras fotos un look muy diferente y mucho más atractivo, además de permitirnos cambiar de forma selectiva cualquier color. Y lo único que necesitáis es tener instalado en vuestros dispositivos móviles la aplicación de Lightroom. También deciros que si tenéis Lightroom en vuestros equipos portátiles o tabletas, pues también podéis hacerlo del mismo modo. Es exactamente igual. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos cambiar el color, el tono del fondo, para que digamos que sea un poco más armónico con el sujeto que tenemos. En mi caso voy a utilizar una foto de mi perro, de uno de mis podencos. Como veis tiene un fondo verde y el podenco tiene un color como marrón-canela. Y quiero que tenga toda la fotografía un poco la gama cromática del perro para que sea una foto un poco más armónica. Que no haya ese contraste entre marrón y verde, que la foto estaría bien, pero oye, quiero darle ese toque. Pues muy bien, nos vendríamos a la pestaña de revelar y una vez que estemos dentro buscaremos la herramienta de HSL. Vemos que tenemos una pestaña de básicos, curva de tonos y luego otra que nos aparece que pone HSL color. Bien, si pinchamos y desplegamos vamos a ver que tenemos dos vistas, la de HSL y la de color. En realidad es la misma herramienta, pero son dos formas de trabajar con ella. La de color es un poco más complicada, así que directamente la olvidamos y nos vamos a la de HSL. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos en la pestaña de tono. Una vez ahí, el truco y la clave está en observar este circulito que hay aquí, el cual haremos clic en él y nos vendremos al color que queremos modificar. En mi caso lo que quiero es poner los colores verdes con un tono como más marrón, más ocre. Pues bien, un color más tierra. Pues pincharemos en el verde y sin soltar el ratón, desplazando hacia arriba o hacia abajo, vamos a ver cómo podemos modificar los colores de la fotografía sin afectar, importante, al resto de la gama cromática que hay en la foto. Como veis, el look es muy diferente al que teníamos inicialmente. Para ver el cambio aplicado, podemos venirnos aquí y activar y desactivar la pestañita justamente de esa herramienta que hemos utilizado. De forma que podemos ver cómo ha quedado después de aplicarla y cómo era antes de aplicar esta herramienta. Y a mí en general siempre me gusta añadirle un poquito de viñeteo, que lo suelo hacer con la herramienta de pincel y bajar un poquito la iluminación. Vale, y esta sería la fotografía que dejaríamos. Una cosa antes de seguir explicándolos cómo funciona la herramienta, es que si podéis utilizar fotografías RAW siempre es mucho mejor. Muchos de los móviles que tenéis ya permiten guardar fotografías RAW y si no sabéis muy bien lo que es una fotografía JPG y fotografías RAW, pues te dejo por aquí un vídeo para que puedas seguir aprendiendo un poquito más sobre el mundo de la fotografía, porque es un concepto bastante básico que creo que puede ser interesante para ti. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que vamos a desaturar el fondo. Vamos a buscar una fotografía en la que queramos quitar el color del fondo, pues por ejemplo esta, para que se quede la modelo con color, pero el fondo digamos que le queremos desaturar por completo, queremos dejarlo en blanco y negro. Pues en este caso, como los colores del fondo son homogéneos, es tan sencillo como venirnos a la misma herramienta de HSL, pero en este caso a la pestaña de saturación. Lo que haremos será volver a pinchar en la rueda de color, pinchar en el fondo y arrastrar hacia abajo. Si os fijáis, de una forma súper rápida y sin tener que aplicar ningún tipo de máscara, ni utilizar Photoshop ni herramientas complejas, hemos quitado el color de toda la escena y hemos dejado únicamente con color a la modelo. Más fácil imposible. Esta sería la fotografía original y esta sería la fotografía editada. Vamos a pasar ahora al iPad para seguir haciendo los ejercicios y vamos a ver ahora cómo cambiar el color de una de nuestras prendas. Os recuerdo que la herramienta de Lightroom es exactamente igual en nuestros dispositivos móviles que en el iPad, así que si tenéis un móvil vais a ver que tenéis que hacerlo exactamente del mismo modo. Pues bien, vamos a coger la fotografía, por ejemplo esta, de mi colega Gesule. Esta foto la hicimos en el Mula Zen este invierno, antes de que empezara todo el tema del confinamiento. Y imaginaros que voy a cambiar, quiero cambiar el color de su chaqueta, por el motivo que sea. Pues desde nuestro Lightroom en versión móvil, lo que hacemos es venirnos a la parte superior derecha, donde están las herramientas de ajuste y nos vamos a venir a color y aquí cambia un poquito la interfaz, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Si os fijáis aparece una rueda de color en la esquina superior derecha, pinchamos en ella y se nos despliega otra gama de opciones justamente debajo que nos pone mezcla de colores. Pues bien, basta con que seleccionemos esta especie de mira láser para que posicionándonos en el color que queramos modificar y asegurándonos de que estamos en la pestaña de tono, pinchemos hacia arriba o hacia abajo para cambiar completamente el color de esta prenda. Si os fijáis, los tonos de la piel se mantienen sin afectarse, porque como os digo, esta herramienta lo que hace es afectar de forma selectiva a un único color. Si además queréis modificar, por ejemplo, el tono de la piel para hacerlo un poquito más moreno o más blanco, es tan sencillo como que en este caso utilicemos la pestaña de luminancia y procederemos de la misma manera. Pincharemos en la mira, pincharemos en la piel, deslizando hacia abajo. Como veis, aparece más moreno y hacia arriba más blanco. Así de simple. Voy a poner un poco más moreno y ahora pinchando con un dedo vamos a ver el antes y el después. Son ejemplos únicamente para ilustrar lo que podéis llegar a hacer con esta herramienta de una forma muy sencilla. Y si está viendo este vídeo es porque te gusta la fotografía, así que suscríbete al canal porque tengo mucho contenido preparado para ir subiendo estos días. Y ahora vamos a revelar una fotografía por completo. Como veis es una foto bastante mediocre. Vamos a intentar dejarla con un look más interesante. Entonces, lo primero que vemos es que la composición no es muy buena en cuanto al encuadre, así que lo que vamos a hacer es recortar para dejar una fotografía un poquito más interesante a nivel visual. Lo que vamos a hacer es dejar el sujeto en el centro, en este caso porque es una fotografía vertical. Seguramente si fuera horizontal lo dejaría en uno de los tres tercios, dejando el espacio hacia donde estuviera mirando el sujeto. En este caso lo vamos a dejar así. A mí me gusta dejar aire por arriba porque si no parece que satura o agobia o enclaustra al sujeto. Así que le dejamos un poquito de aire por arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser venirnos a quitar el coche. El coche me molesta, así que me vengo a la herramienta de pincel corrector, pinto sobre el coche y la barra que aparece ahí y deslizo con lo que quiero que reemplace. Como veis, podemos seleccionar entre clonar y corregir, pero en cualquier caso pues hemos eliminado de una forma muy cómoda y muy rápida el sujeto que teníamos o el coche que teníamos justamente detrás. Una vez que hemos hecho esto, esta sería la fotografía original y esta sería la fotografía. Ya una vez eliminado el coche, lo siguiente que vamos a hacer es venirnos a modificar el color con lo que ya os he comentado antes. Así que ya sabéis cómo hacerlo. Nos venimos a la pestaña de color, nos venimos a la ruleta y estando posicionado en la pestaña de tono nos vendremos a coger el cursor de la mirilla, nos pondremos en el tono verde y directamente arrastrando hacia abajo vais a ver cómo vamos a ir cambiando los tonos. Además, podemos modificar la saturación, incluso la luminancia, para hacerlo un poco más pardo, un poco más, bueno, como consideréis que queda más interesante. Una cosa que es importante también es ajustar el balance de blancos para que realmente, si no ha sido un balance de blancos muy preciso, pues se quede con un balance de blancos más correcto. Como veis, lo único que he hecho ha sido ponerlo en auto, me gusta más, así que directamente lo dejamos. Lo siguiente que os voy a hacer en mis fotografías es aplicar una edición selectiva en la cual creo la herramienta circular. Como veis, nos aparece una máscara y esta máscara nos indica la zona en la que se va a aplicar ese pincel sobre la fotografía. Lo que quiero hacer en este caso es una viñeta alrededor de mi sujeto. Así que lo que voy a hacer es invertir esta máscara y como veis ahora, la parte afectada, la parte que está en rojo, que sería la parte donde se va a aplicar el efecto, es la parte periférica de nuestro sujeto. Así que lo que vamos a hacer es venirnos a bajar la exposición y vamos a ver cómo hemos generado un poco más de impacto visual para que se centre la luz más, o sea, para que la vista se nos centre más en el sujeto. Vale, como veis, esta es la foto original y esta es cómo va quedando. Lo siguiente que suelo hacer es añadir otra igual, pero en este caso dándole un poquito de luz justamente sobre el rostro. Y lo siguiente, ya para rematar, nos vendremos a la misma herramienta, pero en la de pintar, en el pincel, que nos permite directamente seleccionar la zona donde vamos a aplicar el efecto de una forma puntual. Y aquí, en los ojos, a mí lo que me gusta hacer, tanto en perros como en personas, como en cualquier cosa que tenga ojos, es subir la exposición bastante y añadir un efecto de claridad. Esto nos va a permitir tener unos ojos más vidriosos que resaltan un poco más en la fotografía y generan más interés visual. Vale, a priori, más o menos, pues ya ha quedado bastante mejor. Ya podemos ajustar el resto de herramientas, pues contraste un poco, ya va al gusto. Que, por cierto, os dejo por aquí otro vídeo explicándolos cómo funciona la curva de tonos porque es bastante interesante para vuestras fotografías para dar un look completamente personalizado a vuestras creaciones. Y, por supuesto, os dejo otro vídeo para explicaros cómo podéis poner vuestras propias firmas incrustadas en las fotos y que no os las roben y podéis compartirlas y, oye, pues tengáis vuestro sello. Vale, pues esto ha sido todo. Yo creo que la fotografía ha quedado bastante mejor de lo que estaba, que era esto, incluso si en reencuadrar, si recordáis, la hemos reencuadrado y luego quedaría así. Y, oye, la verdad es que me gusta bastante más que la fotografía original. Así que, nada, ya sabéis cómo podéis modificar vuestras fotos de una forma muy sencilla, cambiar los colores, hacer el reencuadre, todo lo que necesitáis para convertir fotografías que a lo mejor no sean muy buenas pero que realmente guardan una esencia en su interior que podéis llegar a explotar utilizando herramientas como estas. Así que, si te gustó el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos por el canal. Un saludo, amigos. ¡Suscríbete al canal!